La amistad intro influencer es un tema que siempre ha estado rodeado de misterio, especialmente porque a menudo parece demasiado real para ser solo una actuación. Tal es el caso de Auron y Ribor, una relación que comenzó con colaboraciones en streams y que se convirtió en algo más profundo. Sin embargo, no todo fue color de rosas. Hoy vamos a adentrarnos en la historia detrás de... El día que Auron se peleó con Ribor. Simplemente este hombre me ha demostrado que es una persona que no vale la pena y no la quiero cerca mía. Así de sencillo. Esta historia tiene su comienzo en el año 2019, durante el auge del roleplay en la comunidad de videojuegos. Auron Play, conocido por su contenido humorístico y su carisma, decidió unirse a un servidor de GTA V dedicado exclusivamente al roleplay. En este servidor, los participantes no solo jugaban, sino que asumían el papel de personajes con personalidades únicas, sumergiéndose por completo en sus historias y aventuras. Fue aquí donde Auron comenzó a dar vida a su propio personaje, Gustavo Convey, el cual siempre se metía en problemas con la policía. Es con este contexto que se daría la primera interacción con Conway, un personaje que era el jefe de la policía y que el streamer Ribor se encargaba de darle vida. Que nos habíamos metido con la familia y que el cielo iba a caer sobre nosotros. Uy, cuidado, estoy muy asustado. El cielo iba a caer sobre vosotros. Sí, usted no está asustado porque ya pistolas, pero... Tendrán primero que pasar encima de mi puto cadáver. Poco a poco, por el hecho de interactuar diariamente y también por lo llamativo del personaje de Ribor, haría que se fuera forjando una relación entre ambos influencers que se notaba por la química a la hora de rolear. Sin embargo, al lograr forjar esta relación, Auron buscaría incluir a Ribor durante sus streams más allá del roleplay. Lo que evidentemente mostraba una buena relación entre ambos streamers. A ver, hoy GTA, na. O sea, hoy va... Eso es. ¿Qué hace el abuelo Conway jugando a un juego de niños? ¿Qué hace el abuelo Conway jugando a un juego de niños? Me está jugando eso, eh. Los fandoms de ambos streamers estaban encantados con la relación que se había desarrollado entre Auron y Ribor. La conexión entre ellos era evidente en sus interacciones y los seguidores no tardaron en notar que entre ambos había surgido una amistad genuina. Este vínculo se hizo aún más evidente durante uno de los momentos más esperados por la comunidad, el Face Reveal de Ribor. En esa ocasión, Auron no solo mostró su apoyo incondicional, sino que también aprovechó para bromear. Vamos a ver la cara de mierda de Ribor. Cara de culo. Míralo, míralo, míralo. ¿Cómo? Felicidades. Míralo. Gracias por recordarme que la vida con buena y con valores también puede triunfar. Para los cabos de faios. Rajeada por siempre corazón con flecha. Ribor enseñando la cara, eh. Increíble. Este Face Reveal marcó un hito significativo en la vida de Ribor, pues por fin sus seguidores pudieron asociar una cara a su nombre. Sin embargo, poco después de este evento, algo empezó a llamar la atención de los fans. Las colaboraciones entre Ribor y Auron comenzaron a disminuir notablemente. Esta reducción en la interacción generó especulaciones entre los seguidores, que comenzaron a preguntarse qué podría estar detrás de este cambio. La teoría se fortaleció aún más tras un directo de Auron, en el que anunció que estaba reorganizando su círculo de colaboradores para aportar una nueva dinámica a sus transmisiones. Este movimiento en el entorno de los streamers dejó a los fans con una mezcla de curiosidad y sorpresa, abriendo un nuevo capítulo en la historia de estos creadores de contenido. Me gustaría variar más las personas que juegan conmigo. Creo que voy a variar más. Estos días he estado pensando y he llegado a esta conclusión. Creo que hemos sido demasiados sectarios y la verdad es que jugar siempre lo mismo me cansa. Me cansa. La verdad. Creo que necesito un poquito de aire fresco, un poquito de frescura. Hay gente que seguirá jugando conmigo, pero hay otra que voy a darles un descanso. Dejémoslo ahí. ¿Vale? Después de la respuesta de Auron y con todas las especulaciones que estaban surgiendo, llegó el momento en que un seguidor hizo una donación destacada durante uno de los directos de Auron. Esta donación incluía una pregunta directa sobre la relación entre Auron y Reborn. Hola Auron, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Disculpa la pregunta, pero quería saber si es verdad que tú y Renato tuvieron algún tipo de problema o discusión. Lo siento si la pregunta te incomoda, pero hay muchas dudas sobre eso. A ver. Javi se ríe. Javi ya se ríe. Sin embargo, en lugar de evitar la donación, Auron decidió abordar la situación de manera directa. Con total franqueza, respondió de manera contundente y aclaró lo que realmente estaba ocurriendo con Reborn. Comenzó diciendo que es normal que las amistades terminen y que con respecto a lo que pasa con Reborn, ha escuchado locuras. A ver, esto es muy simple, amigos. A veces las amistades en esta vida terminan por X motivos. Sé que durante estos días se ha hablado mucho de ello, se ha rumoreado, se ha hablado de todo. Habrá sido esto, habrá sido lo otro. He leído auténticas locuras. He leído auténticas locuras. Dijo que no iba a dar los motivos reales y aclararía que no tiene que ver con Sara. No os voy a dar los motivos reales, porque no. Porque tampoco es parte de la vida privada de cada uno. Pero ya os advierto y os digo que no tiene nada que ver con Sara. Absolutamente nada que ver. Simplemente este hombre me ha demostrado que es una persona que no vale la pena y no la quiero cerca mía. Así de sencillo. Acá haremos un paréntesis y es que muchas personas con mala intención decían que la pelea venía de la mano con una supuesta traición de Bijin a Auron con Reborn, ya que ellos se llevaban muy bien. Reborn es muy majo. Es una persona muy maja y muy agradable. Es una persona muy agradable y muy sabia. Sabe muchas cosas y es una buena persona y es de estos amigos que siempre te gusta tener cerca porque siempre te puede aconsejar de mil formas diferentes. Es una persona con muchísima visión. Y es una persona muy especial y estoy encantadísima de que esté en nuestro grupo de amigos. De hecho, años después, esta situación le siguió costando a Bijin que la siguieran shippeando con Reborn. ¿Ves a tu enorme mucho ánimo? ¿Por qué prefieres jugar con un hombre con el que te emparejan y no acompañar a Raúl al médico? A ver, eh, 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 stop, stop. Vamos a ver, me empareja alguien que está loco. O sea, hay cosas que son obvias, que es mi amigo. Y yo no tengo por qué acompañar a nadie si tengo que hacer stream. Estamos locos, o sea, vivo por y para la gente. ¿O cómo es esto? Yo tengo mi vida. Tengo que hacer stream. Eh, baneando a esta persona que es la de siempre, de verdad, deja esa enfermedad que tienes, deja de juntar amigos con amigos. Y vive, vive tu vida. Vive tu vida bien. Un abrazo enorme. Que te vaya muy bien. Ya todos te conocemos, todos sabemos quién eres. Adiós. Pero bueno, retomando el directo de Auron, donde explicaba lo que pasaba con Reborn. Vino la parte más dura de sus declaraciones y es que Auron dijo que Reborn le había mostrado que no es una persona que vale la pena y que cada quien vaya por su camino. Simplemente este hombre me ha demostrado que es una persona que no vale la pena y no la quiero cerca mía. Así de sencillo. Yo decido quién está a mi lado y quién no. Y este señor, yo ya no lo quiero más a mi lado, que él siga por un camino y yo sigo por otro. Somos personas adultas, tenemos los dos una buena edad, así que no hay nada más. Auron siguió diciendo que entre más lejos lo tenga va a ser mejor, pero aclaró que no quería que le tiraran hate. Y yo a este señor no lo quiero a mi lado porque ya no me gusta, no lo quiero. Me ha demostrado que no vale la pena y que es mejor tenerlo cuanto más lejos mejor. Y es lo que yo voy a hacer. No animo a nadie a que le tire ningún tipo de hate ni nada. Y Auron cerraría este tema con una frase que dejaría abierta la puerta para que Reborn dijera qué fue lo que pasó, con un tono que dejaba muchas incógnitas. También te digo, Reborn, si tú quieres explicarlo, adelante. Si tú quieres explicarlo, adelante, my friend. Yo no lo voy a hacer, evidentemente. Reborn, muy poco tiempo después de esta respuesta de Auron, abrió directo. La gente empezó a donarle consultando sobre si iba a hablar del tema. Esta sí que la conozco, esta sí. ¿Vas a explicar qué ha pasado? ¿La has cagao mucho? Espero que no, ja, ja. Reborn esquivaría el hecho de dar una respuesta concreta. Solo diría que es algo normal lo que pasó, cada quien por su lado, y que no es el fin del mundo. A ver, estáis muy intensos. Es que, claro, yo veo aquí 32.000 personas. A ver, las 32.000 personas. Yo sé que aquí hay mucha gente que en plan, hay el chisme, hay el chisme. No hay nada que hablar, ¿vale? No hay nada que hablar. Cada uno su camino y se acabó. Ya está, no tiene más, no tiene más historia. Ya está. Not the end of the fucking world. Además, Reborn pidió encarecidamente que no se difundiera odio hacia nadie. Su mensaje principal fue que, a pesar de las diferencias y las situaciones complicadas, lo único que solicitaba era que se evitara el hate y se mantuviera el respeto. No echéis hate, ¿vale? No echéis hate. Respetad. Cada uno puede opinar. Luego, las películas, las lucubraciones y demás, pues eso es otra historia, ¿vale? Es cosa del morbo y tal, de opinar, de... Yo qué sé. No sé. La cuestión es que, mira, lo único que pido es que no haya hate. Más adelante, en el mismo directo, Reborn recibió otra donación que lo atacaba directamente, acusándolo de morder la mano que le dio de comer, sugiriendo que Reborn había traicionado a Auro. Hola, señor. Veo que tu cohorte de 3 adolescentes sigue idolatrándote y tú aprovechándolo. Debes una explicación a la comunidad de por qué has mordido a la mano que te dio de comer. No es un tema personal cuando sigues aprovechando el escaparate que se te brindó. Sin embargo, Reborn se mantuvo sereno y comentó que, en esencia, las amistades a veces se rompen y que estas cosas son parte de la vida. Aceptó la situación con una actitud madura, reconociendo que las rupturas en las relaciones son algo que simplemente sucede. En esta vida, las amistades terminan, ¿vale? Los contratos se rompen. La vida es así, o sea, la vida es así, ¿vale? No pasa nada, son cosas que pasan, ya está. No hay que estar aquí una y otra vez, que os veo muy intensos con el tema. Son cosas de la vida. Las parejas rompen, las amistades rompen. Es que esto es, no sé, ya lo veréis. Con el tiempo, pues, eso es el... son cosas que pasan y ya está. Con todo lo que estaba sucediendo, era evidente que el círculo más cercano de ambos empezaría a recibir preguntas sobre lo que realmente estaba pasando. Entre ellos estaba Perchita, cuyo punto de vista era particularmente relevante, ya que había sido una de las personas con las que Reborn había tenido conflictos en el pasado. Durante uno de sus directos, Perchita abordó el tema diciendo que no estaba al tanto de los detalles específicos y que, en esencia, cada uno simplemente había tomado su propio camino. Aclaró que, aunque tenía una opinión sobre el asunto, prefería mantenerla en privado y no entrar en detalles. La verdad, creedme, que yo no sé exactamente qué ha pasado, pero, oye, son personas adultas, yo conozco a Auron, y es que, pues, algo habrá pasado. Cada uno por su camino y ya está. Me refiero, es que no hay más, no hay más. No hay nada, no tiene nada que ver conmigo. Ya hablo por mi nivel personal, ¿eh? No tiene nada que ver conmigo, ni nada, porque dijera estas palabras y demás no tiene nada que ver conmigo. Como... Entonces, no sé. Sinceramente, es que no sé. Si no diría tal. Yo tengo mi opinión acerca del tema, tengo mi opinión de ciertas cosas, pero es mía. En ese tema ni me voy a meter, ni tiene nada que ver conmigo. Quien aprovechó lo acontecido sería Tanisen, quien atacó a Reborn en Twitter diciendo que daba asco y que ahora es un tonto con dinero y fama. Jackie le diría que era muy directo, a lo que Tanisen contestó que le ofendía que se tratara de mala manera el roleplay y que Reborn usará el server de SpainRP para ganar fama. Con todo esto, a pesar de lo que Auron había pedido, la gente seguía atacando a Reborn, por lo que en un directo aprovecharía una donación para matizar un poco más el tema y así disminuir los ataques diciendo que ha hablado con Reborn por privado. Aclarando ciertas cosas, pero que no iba a jugar con él de momento. El viejo Auron, antes de morir, haya perdonado al viejo Reborn. Mira, ahora quiero hablar de eso. Quiero aprovechar, pero lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer ya, ¿vale? Voy a poner modemotes porque os quiero comentar una cosa que no me ha gustado. No es nada malo, no es bronca a nadie, es algo muy simple. Desde que dije lo de Reborn, que yo me alejaba de él, he visto a gente que le decía cosas malas. Y eso, amigos, no nos representa. Así que pido por favor a toda la gente, bueno, que malinterpreta las cosas y se toma las cosas demasiado en serio, respeto a Reborn, por favor. No le digáis nada malo, es una cosa entre él y yo, que de hecho estuve hablando con él. Y la verdad es que aclaramos bastantes cosas. De momento no voy a volver a jugar con él. Toda esta situación hizo que en redes sociales los fandoms se enfrentaran y empezaran a ver de qué bando estaban. Sin embargo, mientras esto pasaba, a varios meses después de exponer su pelea, al parecer había una reconciliación. Primero porque se empezaron a seguir en sus diferentes redes y luego por unos likes a unos tuits que se dieron ambos. Lo que ya terminaría de confirmar esto sería el mismo Auron, quien en un directo, luego de una donación, diría lo siguiente. ¿Es verdad que tú y Reborn volvéis a ser amigos? No. De hecho, he quedado con él esta mañana y lo que he hecho es, nos hemos dado de puñetazos, por eso me falta un diente. Pero eso nos ha hecho ver que la vida es efímera y ya está. No, ahora en serio, pues sí. Esta mañana hemos hablado, la verdad, después de un tiempo. Y nada, hemos hablado muy tranquilamente, después de hace, pues coño, hace muchos meses. Y nos hemos tenido que pedir disculpas por lo que hemos tenido que pedir disculpas, cada uno por lo suyo. Hemos aclarado nuestras cosas y todo muy bien, la verdad. Auron comentó que a veces es necesario dar un tiempo para que las cosas se enfríen, que se alegra mucho de volver a por hablar con Reborn. A veces es necesario que pase el tiempo para que las cosas se enfríen, para pensar de una manera distinta. Y la verdad es que muy bien, hemos tenido una charla muy interesante y todo muy bien. Nos hemos seguido en redes de nuevo, así que, no sé, me alegra mucho decir esto. Lo estoy diciendo así en plan, parece que estoy triste, pero no, al contrario, estoy contento, muy contento. También dijo que lo echaba de menos y que lo mejor en su momento fue apartarse por ciertos roces que estaban teniendo. Admito que al viejo decrépito yo personalmente lo echaba de menos, yo sé que él también a mí. Pero a veces es necesario, ¿no? Cuando ves que dos personas están ahí muy tensas y que tienen ciertos rifirrafes, pues a veces lo mejor es, oye, nos apartamos, nos enfriamos y no sé, que tenemos ya 30 tacos, ¿sabes? Auron confesó que fue durante el juego del calamar en Roblox, organizado por Rubius, cuando se dio cuenta de lo absurdo que era estar peleado con alguien con quien siempre había tenido una buena relación. En ese momento comprendió lo mal que estaba la situación y compartió que Reborn también le había confesado que lo veía de la misma manera. En el juego del calamar yo estuve, pero estuve incómodo, pero no en plan, porque este tío me cae mal, ¿no? Al contrario, era en plan, tío, este tío me cae bien, coño, me cae bien, hemos pasado muy buenos momentos, ¿por qué tengo que estar apartado de él? ¿Por qué tengo que vivir esto? Si es que además me cae bien, coño. Y ya está. Y a él, lo mejor es que él me ha escrito para comentarme eso, que sintió lo mismo en el juego del calamar, en plan, tío, qué incomodidad, ¿no? Tenerte ahí delante y esquivarte sin ningún motivo, porque además nos caemos bien. Por parte de Reborn, también habló del tema de la reconciliación en directo, y su mirada de las cosas fue similar a la de Auron, diciendo que le parecía incómodo estar así, siendo dos personas que se llevan bien. Es como muy incómodo, era muy incómodo, era muy incómodo, todo. Y pensé, coño, somos adultos, ¿no? Somos adultos, estuvimos hablando, y coño, hemos podido hablar de muchas cosas, y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento, sobre todo a nivel personal, porque Raúl es un tío de puta madre. Reborn también apuntó a lo mismo que Auron, diciendo que en algún punto iban a volver a jugar. En algún punto volveremos a jugar, no sé en qué casística se puede producir, pero supongo que en algún punto volveremos a jugar, pues de paneo, como siempre, y ya está. Yo creo que los dos juntamos una puta neurona entre los dos. Y por fin llegó ese día en el que se reencontraron en directo algo muy esperado por ambas comunidades. ¿A negus? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Creo que está... No sé si está hablando. Sí, no estamos acostumbrados ya a escuchar la voz. Se me escucha muy diferente. Se te escucha bien. Creo que la mesa que me enseñaste creo que ha subido demasiado el grave, ¿eh? ¿Ah, sí? Se te escucha como por teléfono. Años después y durante la funa de Auron y Bijín, Reborn, que era amigo de ambos, decidió pronunciarse. El tema candente durante el mes de febrero ha sido Bijín y sus tuits de 2013. En su momento la cagó, sí, pero ya se ha disculpado. No se puede echar en cara algo por lo que ya te has disculpado. Y más adelante habló sobre ambos diciendo que los conoce muy bien y que no son malas personas. Mi posición es que yo sé cómo son Auron y Bijín. Los conozco mucho más de lo que creéis. Y yo os puedo asegurar que no son malas personas. También aprovechó para mencionar el tema de la acusación de grooming que caía sobre Auron. Diciendo que esto se debe ver en los juzgados y no por internet. Y sobre el tema delicado, yo os voy a decir una cosa. Estas cosas se deben tratar en un juzgado, no en Twitch. A inicios del año 2024, cuando el roleplay volvió a estar en auge, varios de los streamers grandes empezaron a interesar en unirse a algún servidor. Tal fue tal el caso de Auron, quien había decidido estar en Marbella 2. Pero de igual manera, en su chat le preguntaban si iba a estar en SpineRP. A lo que Auron contestaría lo siguiente. Con la decisión de Auron, algunos comenzaron a asociar el mal genio que Ribbon mostraba en sus streams con esa situación, ya que se notaba bastante irritado. Te decepcioné. Pues vete a chupar el apoyo de algún stream por ahí. Vete a ver falsos, ¿vale? Vete a ver algún falso. Vete por ahí. Si te jode la verdad, si te jode la honestidad, si te jode que alguien sea real, no pasa nada. Tienes una gran variedad de chupapollas que solo buscan ganar dinero a costa de teneros como un puto rebaño. Este, entre comillas, roce no pasaría más, ya que al final Auron terminaría participando en SpineRP. Pero a mediados del 2024 tendríamos una de las situaciones que nadie en el mundo del streaming esperaba, y era que Ribbon le sacara en cara a Juan Guarnizo que no defiendera a Auron durante su funa, ya que como vimos anteriormente, Ribbon sí lo había defendido. Ribbon comenzaría diciendo que él sí defendió a Auron y eso que él no se iba a vacaciones con él. Además expresó su molestia con un tuit que había hecho Juan atacándolo por el tema de Gata, reafirma que él sí defendió a Auron y que Juan lo que hizo fue hundir aún más a Auron. Si metes un tuit intentando atacarme, alegando que yo no he defendido a Auron, cuando fui el único, el único, cuando tú ni siquiera tuviste la poca puta decencia de coger y decir en directo, no, es que es mi amigo, es mi amigo, pues si es tu puto amigo, le defiendes. Y si encima tú lo conoces bien, pues defiéndelo, lo defiendes. No estés aquí pensando, ay no, espérate, no sé qué. No, defiéndelo, defiéndelo y punto. Ya está, no tiene más historia. Ya más hacia la fecha de emisión de este video, la relación de amistad de ambos parece ser fuerte, al menos por lo que se ve en streaming, ya que el mismo Reborn hablaba de los que le sorprende que Auron ahora haga IRL y que le pedirá de hacer unos juntos. Hácelo con él, ya le comentaré, ya le comentaré, el cabrón quiere caminar, yo le voy a hacer caminar lo que no está escrito, va a caminar como un hijo de la gran perra, me voy a hacer todas juntas rotas y frutas de la montaña, voy a subir a Andorra solo para explotarle las piernas, para que suba y se enrolete las piernas, que no puede amar, no tiene que hacer parkour con la polla. Sin embargo, algo que podría llegar a afectar la amistad es algo acontecido entre Reborn y el entorno de Auron. Todo comenzó con una cuenta de Twitter llamada Juan Sabe Cosas, la cual puso un post que aún no ha sido chequeado. Lo principal con respecto a ese tuit es que el hermano de Auron contestó diciendo que la realidad supera cualquier ficción que imagines. Y más adelante, posteó la imagen del buzón de una casa y escribió en el tuit que llevaba una semana yendo a ese lugar, que picaba la puerta pero nadie salía, además de publicar un nombre y un apellido que censuraré por seguridad de la persona involucrada. Este tuit lo terminó borrando y puso otro tuit donde decía que lo borraba por presiones y que jura que va a hacer llorar a la persona a la que iba dirigida el tuit anterior. A quien hacían referencia este tuit era a Reborn, quien al ver la situación en su grupo de difusión de WhatsApp unos minutos después dijo lo siguiente. Me acaban de pasar lo que ha ocurrido en Twitter y no os preocupéis, ese ser repugnante y asqueroso me voy a encargar yo. Me voy a encargar yo de mañana a interponer una querella y por supuestísimo aquí se va a ir por la vía legal y se va a acabar la tontería de constantemente tocarme los cojones. Se acabó. Al día siguiente la mamá de Auron pondría un post en Twitter también donde le dijo que ella también iba a publicar cosas que sabe y que lo animaba a denunciar a su hijo. Y bueno amigos, llegamos al final de esta historia, no olviden apoyar estos videos con un like y suscribiéndose para más contenido de este tipo y no olviden dejar en los comentarios que otra historia les gustaría que les traigamos en próximas entregas. Ahora sí, adiós.